Hola, qué gusto saludarlos nuevamente. Aquí estamos compartiendo esta gran información con ustedes. Si recuerdan, en la primera cápsula estuvimos enumerando cuáles eran los valores más importantes para nosotros. Y dijimos que Dios es primero. Estamos excediendo las expectativas de nuestros clientes y finalmente es el compromiso. Ahora estamos aprovechando este espacio para compartirles cuál es nuestra misión, cuál es el propósito, por qué somos y por qué hacemos lo que hacemos. Y esa misión es algo muy sencillo que nos llena de mucho orgullo. Estamos protegiendo vidas contra las amenazas invisibles. ¿Qué es lo que visualizamos? ¿Cuál es nuestra misión? Bueno, visualizamos un mundo seguro y limpio, libre de esas amenazas difíciles. ¿Qué es lo que nos hace diferentes de todas las demás compañías que están por ahí afuera en el mercado ofreciendo aparentemente servicios muy similares? Bueno, es que nosotros a través de toda esta experiencia y de todo este conocimiento que hemos atravesado a través de estos difíciles momentos es que somos expertos en brindar soluciones de limpieza con grado quirúrgico. Eso es en lo que nos hemos posicionado. ¿Qué es lo que prometemos? Eso prometemos lugares seguros, limpios, de todas estas amenazas invisibles. Y eso es a través de tu esfuerzo. Así es que te quiero agradecer ahorita de esta manera a través de esta plataforma por tu valiosa contribución, por tu valioso apoyo, porque realmente estás haciendo la diferencia en la vida de muchas personas. Si crees que esto no tiene realmente trascendencia, déjame decirte que realmente ahorita nos están reconociendo como esas personas que estamos haciendo la diferencia de muchas otras personas por ahí. Así es que te agradezco nuevamente tu apoyo. Seguimos en contacto con el querido instructor.